¿Qué pasa si puedo contemplar? Las maravillas de su poder Vivo hacia el cielo y puedo contemplar Las maravillas de su poder Extendo mis manos para tocarte Y cierro mis ojos para mirarte Porque tú eres espíritu, no eres carne Señor Jesús Su poder viene de Jehová En sus ojos y la piel No se siente Yo no te veo, pero te siento Aquí en mi corazón Cuando me tocas puedo sentir Que tú estás conmigo Yo no te veo, pero te siento Aquí en mi corazón Cuando me tocas puedo sentir Que tú estás conmigo Señor Jesús Estendo mis manos para tocarte Y cierro mis ojos para mirarte Señor Jesús Señor Jesús Estendo mis manos para tocarte Y cierro mis ojos para mirarte Porque tú eres espíritu, no eres carne Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias Señor Por este privilegio que nos permite Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor